... Un saludo, buenas noches. El Salón de Plenos ha acogido la jornada de lanzamiento del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. Esta iniciativa, que organiza el Ayuntamiento y sufragado por fondos europeos y de la Junta de Andalucía con 6,6 millones de euros, persigue desarrollar actuaciones entre los años 2018 y 2021 en los barrios almerienses de Piedras Redondas, Los Almendros, El Puche, La Fuentecica Quemadero y Pescadería La Chanca. En esos cuatro barrios se van a trabajar, es un programa ambicioso, puesto que se van a contratar, lleva tres fases. En la primera es el diagnóstico de la situación y se ha contratado a una empresa junto con trabajadores sociales. En la segunda fase, que ya se empieza a trabajar, se van a contratar 25 trabajadoras sociales. Y creo que todo esto, además de conllevar mucho trabajo, pero creo que va a repercutir muy positivamente en todos los barrios. Y realmente esto se enmarca dentro de esta estrategia, esta voluntad de la Junta de Andalucía de incidir de manera efectiva y real en la calidad de vida y en las oportunidades de las personas vivan en los barrios en los que vivan. El próximo domingo, el Club Alborán Golf del Toyo acogerá la séptima edición del torneo que cada año celebra Interalmería Televisión. Una competición a la que ya se han inscrito más de 100 deportistas y que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del golf. Además, este torneo, que se va a desarrollar desde las 9 hasta las 2 de la tarde, patrocinado por el concesionario Peugeot, contempla un gran número de premios para sus participantes y además se llevará a cabo un amplio reportaje que Interalmería Televisión les ofrecerá una vez disputado el torneo. La Conteja la de Turismo, Carolina Lafita, destaca la importancia de un evento que contribuye a la desestacionalización del sector. Vamos a comenzar ahora, como todos saben, la temporada alta del deporte del golf, que es totalmente contraria a lo que es la temporada alta de un destino de sol y playa, por lo que es un elemento que nos ayuda perfectamente a desestacionalizar y ayudarnos a que aquellos hoteles que a partir del mes de septiembre y octubre se quedan con muchas más habitaciones libres las podamos cubrir y tengamos una ocupación completa con las personas que practican el deporte del golf. El Ayuntamiento de Almería ha organizado una jornada de lanzamiento del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. Se va a actuar en cuatro barrios de la capital a través de los servicios sociales. La primera jornada de lanzamiento del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas se ha celebrado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Esta iniciativa está sufragada con fondos europeos y con la Junta de Andalucía con 6,6 millones de euros. Persigue desarrollar actuaciones entre los años 2018 y 2021 en los barrios de Piedras Redondas Los Almendros, El Puche, La Fuentecica Quemadero y Pescadería La Chanca. En esos cuatro barrios se van a trabajar, es un programa ambicioso, puesto que se van a contratar, lleva tres fases. En la primera es el diagnóstico de la situación y se ha contratado a una empresa junto con trabajadores sociales. En la segunda fase, que ya se empieza a trabajar, se van a contratar 25 trabajadoras sociales. Y creo que todo esto, además de conllevar mucho trabajo, pero creo que va a repercutir muy positivamente en todos los barrios. En el acto se ha acordado realizar un plan reforzando los servicios sociales para actuar en esas zonas de intervención y haciendo especial hincapié en la empleabilidad. Creo que los resultados pueden ser positivos. Va a ser una acción directamente encaminada a conseguir esa igualdad de oportunidades, a conseguir que la empleabilidad en estas zonas sea mejor, a mejorar la calidad de la vivienda y por eso en la estrategia hemos participado desde la Junta de Andalucía de una manera transversal. A la jornada han asistido además asociaciones y ONGs que prestan sus servicios en estos barrios. Tras las declaraciones del subdelegado del Gobierno asegurando que como el Ayuntamiento no ha manifestado cuál va a ser el uso de la estación y que por eso las obras no pueden continuar, el alcalde de Almería ha mostrado su sorpresa y ha señalado que la estación nunca se puede convertir en un hecho de confrontación política. Lo único que puedo decir y se lo he dicho a él personalmente es que si me hubiera invitado a visitar la obra yo se lo hubiera explicado, si el señor ministro de Fomento recibiera al alcalde de Almería pues yo se lo hubiera explicado también, si me recibiera el secretario de Estado yo le explico rápidamente cuál es la idea que el Ayuntamiento de Almería tiene con la estación pero es difícil que si nadie te da la oportunidad de expresarse se lo pueda decir. Yo lo que digo y lanzo un mensaje de responsabilidad colectiva a todos los que tenemos algo que ver en este tema es que la estación nunca se puede convertir en un hecho de confrontación. La estación es un buen ejemplo de todo lo que las administraciones públicas pueden conseguir si trabajamos juntas, si nos ponemos de acuerdo, si nos sentamos en una mesa e impera el sentido común y el interés general. Ese siempre ha sido el espíritu para desbloquear el abandono que el edificio más bonito de Almería ha tenido durante los últimos 17 años. Y el compromiso siempre ha sido el mismo, lo hemos hecho público en infinidad de ocasiones y si hace falta pues lo diremos hasta la saciedad. ADIF rehabilitaba la estación, se lo cedía a la ciudad y nosotros le dábamos un uso turístico, cultural para que se convirtiera en la mejor puerta de entrada en la mejor bienvenida que esta ciudad podía darle a los futuros pasajeros que lleguen por AVE si todo va bien en el año 2023. También el alcalde ha dejado claros cuáles podrían ser los usos de la estación una vez rehabilitada que pasarían por un uso público como por ejemplo una oficina de turismo o ser un contenedor cultural. Un uso que pasa porque tenga un uso público, en ningún caso se habló de concesionar la estación ni de darle un uso privado, ni un uso especulativo, no. La estación se rehabilitaba con dinero público, la estación es de todos los almerienses y la estación hay que abrirla en beneficio de todo el mundo. Podía ser perfectamente la mejor oficina de turismo para todos los pasajeros que llegaran a través del AVE, podía ser un escenario ideal para organizar exposiciones, para organizar conciertos, lo que ahora se viene llamando un contenedor cultural, ¿no? Todo eso junto con un toque de gastronomía que siempre viene bien en una ciudad como Almería, pues creo que puede ser un uso estupendo para un edificio tan emblemático que por otro lado es lo que han hecho en muchas ciudades de España. Les contamos que el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, se ha reunido en Madrid con el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, y con los responsables de ADIF. Un encuentro que ha servido para concretar el compromiso que ya hizo el Gobierno anterior y que éste lo mantiene de la llegada de la alta velocidad a la provincia en el 2023. En el encuentro se analizaron los estudios funcionales de tráfico realizados por Fomento y por ADIF y que señalan que en el año 2024 la línea será utilizada en un 50% aproximado de su capacidad máxima, tanto de mercancías como alta velocidad y pasajeros. En el año 2040 será un 65% y en el 2045 un 70%. Además aseguran que esta única vía no hipoteca que en un futuro pueda haber una segunda vía. El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado las dos mociones que llevarán al pleno del próximo viernes. Una se va a centrar en pedir actuaciones en el barrio de Ventagaspar para sufragar el abandono y las carencias históricas que sufre este distrito. Además la otra moción se va a centrar en los menas, los menores extranjeros no acompañados en Andalucía. Aseguran que faltan espacios y medios para atenderlos. Y además afirman que los trabajadores de estos centros de acogida están sufriendo vulnerabilización de sus derechos laborales. Específicamente el barrio sufre una serie de abandonos, que ya lo pusimos en conocimiento, y carencias históricas desde el punto de vista de los caminos, sobre todo el camino Gindalba, la cuesta Pío Aviator y el camino del Cortijo de Roja, que son caminos estrechos, sin cunetas, que provocan grandes problemas, un tráfico realmente muy grande a determinada hora en esa zona. También el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha aseverado que su grupo municipal trabaja ya en otra moción sobre la gestión de la empresa CESPA. Piden a esta entidad que cumpla el pliego de condiciones y también lo hagan en la planta de rasudos de compostaje donde trabajan. Por lo cual, CESPA creemos que debe de cumplir su pliego de condiciones y debe de cumplir lo más esencial, lo más importante, y es las condiciones desde el punto de vista de salubridad e higiene para los trabajadores, así como el tema de horario y, por supuesto, en una tercera parte, las condiciones y desempeño en cada categoría profesional, porque parece ser que tampoco se están cumpliendo. También instamos en esta moción a una nueva negociación colectiva para subsanar la ausencia de convenio que fue denunciado en octubre del 2014 y cuyo vencimiento fue el 31 de diciembre del 2014 y a fecha de hoy aún no se ha vuelto a negociar. También el Grupo de Izquierda Unida ha anunciado esta mañana cuál será su moción de cara al próximo pleno. En concreto, el portavoz Rafael Esteban ha explicado que van a pedir conocer, una vez terminada la rehabilitación de la Plaza Vieja, qué usos se le van a dar a los soportales, porque desde el Grupo de Izquierda Unida se pide que sean espacios públicos y no con usos comerciales como hay en la actualidad. Es que recuperemos el espacio público, el uso público de los soportales. Como sabéis, actualmente hay un tanto por ciento de los soportales de la Plaza Vieja que están privatizados por un comercio, por un restaurante y por un hotel. Eso está privatizado y no se puede pasar. Nosotros pensamos que esa situación no puede seguir. Si afrontamos la urbanización de la Plaza Vieja, tenemos que iniciar, que es lo que le pedimos al Ayuntamiento, al equipo de gobierno, que inicie ya inmediatamente todo el proceso para recuperar ese espacio. Los grupos de la oposición también se han pronunciado hoy sobre los próximos presupuestos municipales que ya está elaborando el equipo de gobierno. Mientras que Ciudadanos asegura que espera que se cumplan sus propuestas de años anteriores, Izquierda Unida afirma que no van a proponer nada para estas cuentas. Ciudadanos no va a atender absolutamente nada si no se han puesto en marcha todas y cada una de las exigencias del 2017 y del 2018 para aprobar los presupuestos. Y son tres años que no han hecho ningún caso de las propuestas que hemos hecho. Porque al final llegan con un acuerdo con Ciudadanos. Aunque luego Ciudadanos intenta sobreactuar y recase las vestiduras y todo, también forma parte del espectáculo mediático de Ciudadanos en esta ciudad. Pero nosotros no vamos a participar, lo hemos dicho claramente. No vamos a mandar ninguna propuesta al equipo de gobierno para que haga los presupuestos. Y del Ayuntamiento a la Diputación, porque la diputada socialista Ángeles Castillo ha dado a conocer la moción que su grupo va a presentar para su debate en el Pleno de este viernes. En ella solicitan que la institución provincial se acoja a unas inversiones de la Unión Europea destinadas especialmente a municipios del interior. Todo ello conscientes desde el PSOE de que la despoblación es un problema severo que afecta a la provincia de Almería y al que hay que dar solución desde las instituciones. En este sentido, el diputado socialista Francisco García ha reprochado al equipo de gobierno que no haya llevado a cabo ningún tipo de medida para evitar la despoblación en Almería que afecta, según los datos estadísticos demográficos, al 50% de los pueblos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Sacar la ciencia a la calle y demostrar que la investigación es un campo divertido y ameno es el objetivo que se marca la noche de los investigadores que se celebrará el próximo viernes 28 en la Rambla de la Capital. La Rambla Federico García Lorca, el Mirador, la Plaza de las Velas, el Teatro Apolo y la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta acogerán las cerca de 74 actividades que se han programado con motivo de la noche de los investigadores. Una iniciativa que se organiza en todas las ciudades españolas con el objetivo de favorecer que la ciencia salga a la calle y que científicos e investigadores puedan dar a conocer sus proyectos. El año pasado fue todo un éxito de asistencia y este año se ha completado con más propuestas. El evento de este 2018 es todo un reto porque es que mejorar los indicadores de participación casi parece misión imposible. Les comentaba que, por ejemplo, en cuanto al número de investigadores, en el 2014 fueron 134, ahora si acaso Fernando dará algún detalle más, en el 2015, 245, en el 2016, 385 y en el 2017, más de 600. Yo creo que va a ser el número en el que vamos a estar probablemente este año. Pero lo cierto es que, sin duda, estamos en el año donde más lazos se estrechan entre el Ayuntamiento, al fin y al cabo la ciudad de Almería y la propia universidad. Y esta actividad no deja de ser una más, pero también muy importante porque yo creo que es un gran reflejo de lo que estamos viviendo con la Universidad de Almería. Una actividad que, si bien es, bueno, desde un ámbito científico, se hace más accesible que nunca. Lo que podemos aprovechar y lo que podemos aprender en esta jornada va a ser cómo se utiliza la energía solar para depurar aguas residuales, cómo es el funcionamiento de la energía solar, cómo se descubren algunas aplicaciones de realidad virtual, la impresión 3D, disfrutar de juegos de mesa que revelan cómo las redes sociales pueden aumentar las ventas de una empresa o también actividades dirigidas a niños y niñas en aplicaciones tecnológicas e informáticas al servicio de la sociedad. La Noche de los Investigadores se celebrará el próximo viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hoy se ha presentado la nueva dirección que se va a encargar del Festival Internacional de Cine de Almería de FICAL 2018. La productora La Tropa Produce será la encargada de organizar todo este festival que se va a celebrar el próximo mes de noviembre. La Tropa Produce será a partir de este año la productora encargada del Festival Internacional de Cine de Almería FICAL 2018. Durante la presentación se han desvelado ya algunos datos sobre este evento que ha recibido al concurso más de 2.400 cortometrajes. En total han llegado 2.424 trabajos aproximadamente un 10 o un 12% más que los que llegaron en la edición anterior. Si ya en la edición anterior estábamos tremendamente contentos del volumen y del interés que habían mostrado los cineastas por participar en este certamen pues este año estamos bastante más contentos porque el crecimiento ha sido considerable. De esos 2.424 cortometrajes se han seleccionado 39 trabajos. Desde La Tropa aseguran que llegan al festival con la intención de darle un nuevo impulso y acercar el cine y su familia a los medios nacionales. Creemos que nuestra principal aportación al festival es sin duda aumentar su relevancia comunicativa en el resto del Estado y por qué no también internacionalmente. Venimos de allí, venimos del mundo de la comunicación. Digamos que dimos el salto a la producción porque un día cometimos la locura de inventarnos los premios Feroz y su éxito fue tan apabullante y la adrenalina de pasar de la redacción a la producción de un evento tan grande como ese fue tal que al final decidimos tratar de poner nuestros conocimientos comunicativos al servicio de eventos cinematográficos. Sobre las novedades del festival desde la organización aseguran que se espera una amplia representación del mundo del cine en Almería durante su celebración. El ayuntamiento pone en valor los patines y los skateboards para desplazarse por la ciudad. El alcalde ha asistido al segundo encuentro sobre patines y afirma que desde el consistorio se pretende concienciar sobre el uso sostenible de los medios de transporte. Los patines y skateboards son medios de transporte más sostenibles y económicos que el Ayuntamiento de Almería ha promocionado en la Semana Europea de la Movilidad con el segundo encuentro Almería sobre patines. El primer líder de la ciudad Ramón Fernández Pacheco contempló como los jóvenes disfrutaban subidos a los patines y monopatines en la Plaza de los Periodistas dentro de las pistas creadas frente al mar. Para dar a conocer este otro medio de transporte alternativo que lo puede ser también el patinar, el monopatín es un deporte maravilloso un deporte muy difundido pero también puede ser un medio de transporte perfectamente sostenible y más en una ciudad que cuenta con casi 75 kilómetros de carril bici por el que poder moverse con total tranquilidad sin molestar a nadie. Ramón Fernández Pacheco estaba acompañado por el concejal de Seguridad y Movilidad Manuel Guzmán Juan Méndez director del Club 360 y de la Escuela Municipal de Matinaje así como de Justo Moyor socio del establecimiento especializado Diversur. Los domingos en concreto lo que solemos hacer son las actividades las clases de lunes a sábado como todos los años ahora mismo en la Escuela Municipal rondan los 86 si no recuerdo mal alumnos los puestos no tienes que quitarlos para nada puedes ir a cualquier sitio y ya está. En el monopatín clásico de toda la vida que aquí en Almería hay muy buena cantera hay skaters muy 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 reconocidos a nivel internacional como en otras disciplinas de monopatines más largas de descenso otro tipo de otras modalidades que también está en auge que cada vez digamos que vamos importando y trayéndonos aquí tanto trucos como estilo como materiales El encuentro fue sumando poco a poco aficionados a lo largo de la tarde los pequeños han aprendido a mantenerse sobre los patines o monopatines los jóvenes realizaron exhibiciones de salto speed y derrapes y también bastantes adultos se incorporaron a esta fiesta del patinaje algunos recordando sus tiempos de juventud y otros los que siguen viviendo en su día a día con intensidad ha resultado todo un espectáculo repleto de actividades y diversión saludable a unos pocos metros se encontraba el infobús donde se explicaban los servicios y líneas de autobús gracias a la colaboración de la empresa concesionaria del servicio municipal de transporte público Alsa Surbus Aventura Submarina Costa de Almería es una de las actividades incluidas dentro del programa Almería Activa 2018 de la Diputación Provincial que ha crecido este año hasta contar con cinco sedes y con la participación de seis centros de buceo La cita para la que ya se han registrado inscripciones y se ha tenido que aumentar el número de inmersiones previstas va a ser el fin de semana del 5 al 7 de octubre El evento está organizado por la Asociación de Centros de Buceos de Almería junto con la Diputación Provincial con la colaboración del Ayuntamiento de Níjar La diputada Provincial de Deportes Ángeles Martínez ha explicado durante la presentación de la actividad que las sedes este año serán cinco El Parque Natural de Cabo de Gata Níjar San Juan de los Terreros Agua Dulce Carboneras y Las Negras A lo largo de todo el fin de semana se van a realizar diferentes actividades va a haber inmersiones para los buceadores que tienen ya su certificado va a haber también para los que bautismos de buceo para los que quieran acercarse a este deporte que se les va a facilitar todo, toda la información todo el material para poder bucear se va a hacer también snorkel y va a haber salidas de buceo con equipos y de muntas y va a haber salido aquí con equipos y de muntas